Buenos días, viernes 21 de octubre de 2022. La vara de Camacho, luego de que el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho asegurara que quien negocie menos de lo que se ha decidido en el Cabildo, está traicionando los intereses de su pueblo, se aminoró aún más la posibilidad de avanzar hacia una mesa de diálogo con el gobierno. Por esa misma línea, Proparo, ayer el vicepresidente del Comité Cívico, Fernando Larach, dijo que el gobierno tiene hasta este viernes para resolver el problema, convocando al censo para 2023 sí o sí. Larach dijo que hay ministros que están empeñados en generar conflicto y reconoció que también hay ministros que están en Santa Cruz y no saben qué hacer para dialogar, asegurando que ellos están esperando el diálogo, pero antes se debe cumplir su consigna, que es el adelantamiento del censo para el primer semestre de 2023. La esperanza que no muere. Apostada en Santa Cruz desde hace varios días, la viceministra de Comunicación, Gabriel Halcón, insistió este jueves con la oferta de diálogos sin condiciones, demandando una vez más al Comité Interinstitucional que haga una justificación técnica de su propuesta para realizar el censo en 2023. Dijo la viceministra que es el espacio de diálogo y no el paro indefinido, el que va a permitir que el país conozca su propuesta que contempla 26 actividades presenciales, a diferencia del cronograma del INE, que incluye 700 actividades. Dicen que si se puede llevar adelante, pero nadie explica cómo. Nosotros necesitamos un trabajo riguroso y de calidad que incluya a toda la población, enfatizó la viceministra. Halcón aseguró que el paro indefinido no afectará al Comité y a sus miembros, sino a los gremiales, los transportistas y los emprendedores que se ganan el sustento día a día. El esquivo camino del diálogo. A medida que se acerca la fecha del inicio del paro indefinido en Santa Cruz, se van sumando los sectores y liderazgos que demandan diálogo. Este jueves, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia realizó una reunión de emergencia, al cabo de la cual manifestaron que están analizando cómo pueden ayudar para que es sentable el diálogo, asegurando que siempre hay tiempo hasta el último minuto, toda vez que los paros son negativos. Y a los pedidos de diálogo formulados en días pasados por la Iglesia y el Defensor del Pueblo, ayer se sumó el del expresidente Evo Morales, quien dijo que sentarse a dialogar es la mejor forma de resolver diferencias de manera pacífica y democrática. Según Morales, el censo debe servir para unirnos y no para enfrentarnos y dividirnos, asegurando que los paros y bloqueos asfixian la economía del pueblo trabajador. El alto precio de parar. Ante el inminente paro indefinido en Santa Cruz, el ministro de Desarrollo Rural, Revi González, advirtió que con esa medida se pondrá en riesgo la siembra de un millón de hectáreas de soya, maíz y arroz, lo que podría provocar que las familias bolivianas caigan en una situación precaria de la economía. Según la autoridad, un paro evitaría el traslado 120 millones de litros de diésel a las áreas productivas, perjudicando las tareas de los pequeños, medianos y grandes agroproductores. Además, a juicio del ministro, se dificultará el traslado de alimentos desde los depósitos hacia los centros productivos de leche, huevo, carnes y productos derivados. El ministro González señaló que se trabajará para garantizar el alimento para la población, coincidiendo con la posición del presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Mario Justiniano, quien pidió que no se afecte el traslado de alimentos a los mercados y a otros centros de abasto. Se estima que por cada día de paro, Santa Cruz perderá 36 millones de dólares. Paro con garantías. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que de cara al paro indefinido que arrancaría este sábado en Santa Cruz, la policía está elaborando un plan para garantizar el libre tránsito de las y los trabajadores en los días de paro, previéndose, entre otras, la tarea de desbloquear las vías. Del Castillo aseguró que con estas medidas no se busca provocar a nadie, sino que se trata de acciones que apuntan a garantizar que no se destruya la propiedad privada y que no se persiga a quienes tienen el derecho de acudir a su trabajo. Entre tanto, el viceministro de Educación, Bartolomé Puma, aseguró que las clases en Santa Cruz serán presenciales y que el gobierno garantizará el transporte público para ese cometido. Mientras que la Asociación de Colegios Particulares determinó que cada establecimiento tome sus decisiones respecto a la modalidad que aplicará para las clases. El Cabildo de los Sin Voz. Muy lejos del espectacular despliegue mediático que acompañó al Cabildo del pasado 30 de septiembre, preparado por Camacho, Calvo y Cuellar. Organizaciones sociales de Santa Cruz se congregarán desde las 5 de la tarde de este viernes en el Cabildo Popular, que se escenificará en el Monumento al Chirihuano. Se confirmó la presencia de organizaciones de campesinos, interculturales, comerciantes indígenas, universitarios, gremiales, transportistas, trabajadores, productores y sociedad civil, entre otros. La agenda del Cabildo del pueblo incluye el rechazo al paro indefinido, la defensa de la democracia y el rechazo a los intentos de desestabilización, así como el pedido de que se profundice la reactivación económica. El Cabildo del pueblo de este viernes contará con el acompañamiento y la observación del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. En el marco de una reunión realizada ayer en Cochabamba, las organizaciones sociales, el Pacto de Unidad, el Movimiento al Socialismo y el Gobierno Nacional decidieron hacer frente a lo que consideran intentos de desestabilización de una oligarquía minoritaria que está usando el pretexto del censo para interrumpir nuevamente el orden constitucional. En ese sentido, anunciaron que estarán unidos para contrarrestar estos intentos, manteniéndose en estado de emergencia permanente. Manifestaron su predisposición al diálogo y su apoyo a un censo en consenso, responsable y con datos técnicos precisos. Ratificaron su respaldo al presidente Luis Arce y al vicepresidente Choquehuanca y expresaron su apoyo al pueblo cruceño y a su cabildo convocado para este viernes, destacando que el pueblo de Santa Cruz merece vivir y trabajar en paz. Murillo aceptó su culpa. Fue en la Corte Federal de Miami que el ex hombre fuerte del gobierno de de Yanine Áñez, terminó aceptando su culpabilidad por los delitos de lavado de dinero y sobornos que le generaron al Estado boliviano un daño económico de al menos 2,1 millones de dólares. Según la investigación de la justicia estadounidense, ese dinero que provenía de la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio fue repartido entre Murillo y los cuatro integrantes de su organización criminal. El juez que procesa Murillo dictaminó que éste deberá entregar los bienes de su propiedad que pudieran estar vinculados a los delitos que cometió y además depositar 532 mil dólares. Se estima que la condena que recibirá Murillo sería de entre 6 y 10 años, misma que deberá cumplir en una cárcel de Estados Unidos, situación que se confirmará en el lapso de las próximas dos a cuatro semanas. Se adelantó desde la Procuraduría General del Estado que una vez que Murillo cumpla la condena, se tramitará su extradición para que en el marco del caso golpe 1 responda por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Un quinto protagonista en esta trama corrupta es el ex ministro de Defensa Fernando López, quien por ahora se encuentra prófugo de la justicia. Segundo fallecido con viruela del mono. Este jueves se informó de un segundo ciudadano de Santa Cruz que falleció portando la viruela símica. Se trata de Mauricio G.S., un joven comunicador social de 29 años, quien padecía una profunda depresión y además sufría mal de Chagas, enfermedad considerada de base, resultando contagiado con viruela del mono, probablemente mientras trabajaba en la Expo Cruz. Según los familiares de Mauricio, su estado de salud se complicó las últimas dos semanas, muriendo a causa de un shock séptico por las heridas en la piel que le provocó la viruela símica. Como se recordará el 7 de octubre, se confirmó la muerte de un paciente varón de 27 años de edad, quien era portador de VIH y que tras contagiarse con la viruela del mono, falleció por una infección generalizada. El ICE no se toca. Ante la inquietud manifestada por algunos sectores empresariales del país, el ministro de Economía y Finanzas Públicas aclaró este jueves que no se aplicó ninguna variación en la alicuotas del impuesto al consumo específico. ICE, reiterando que las políticas del gobierno priorizan la protección de la industria nacional. Se puntualizó que si bien se promulgó una nueva ley con un respectivo reglamento, son normas que no incrementan las alicuotas del ICE, siendo que el único factor de ajuste que existe para este impuesto es la unidad de fomento a la vivienda UFB, que le permitirá mantener su valor anual. QR se multiplica por 7. Mediante un comunicado, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, AsoBank, reveló que los cobros y pagos realizados mediante banca digital se incrementaron en un 700%, registrándose hasta agosto pasado 18,5 millones de operaciones mediante QR, por un monto total de 1.357 millones de dólares. Este hecho fue calificado como un avance positivo en la actividad bancaria, toda vez que con esta tecnología se reduce el uso de dinero en efectivo, los pagos son inmediatos y se fomenta la inclusión financiera al ser una herramienta de uso sencillo. En el mundo, estafadora precoz, Pamela Cabanilla, una joven peruana de 18 años de edad, es buscada por la policía de su país luego de que realizara la venta de 7.000 entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, estafa que le permitió embolsar más de 500.000 dólares, botín con el que la mujer fugó a España. La estafa se descubrió cuando miles de personas con su boleto en mano no pudieron ingresar al concierto en el Estadio Nacional de Lima porque su entrada era falsa. De la investigación policial se desprendió que la joven no trabajaba sola y que con sus maniobras dolosas logró vender un mismo boleto a 377 personas. En las últimas horas se conoció de múltiples denuncias sobre entradas falsas que se vendieron para el concierto que el rapero Bad Bunny brindará el 14 de noviembre en Perú. Estafa que también fue cometida por la joven Pamela de apenas 18 años de edad. Y en los deportes, la pelota no para. Ante la medida de fuerza que se iniciaría este sábado en Santa Cruz, la Federación Boliviana de Fútbol se reunirá de emergencia hoy desde las 2 de la tarde en Cochabamba para evaluar opciones que permitan continuar con la disputa del tramo final del torneo Clausura, cuyo cierre está previsto para el 13 de noviembre. A seis fechas del final y con importantes disputas en los dos extremos de la tabla de posiciones, no se descarta que la fecha 25 sea reprogramada y tampoco se dejó de lado la posibilidad de solicitar a la FIFA una autorización especial que permita seguir disputando el torneo nacional mientras se juegue el Mundial de Qatar.